El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor Destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul que está Fugue a un golpe de trono en fin Como si un volcán hiciera un avión Derrite un gran glaciar Podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, Shalá No importa lo que suceda siempre El ánimo mantente Shalá, Shalá Mirante mi corazón siente emoción Haré una gentilidad Shalá, Shalá No pienses nada Solo escucha sueños En tu corazón Shalá, Shalá No importa lo que suceda Sobrete el día de hoy Sobrete el día de hoy Gracias.